Te comparto estas hermosas ideas para tus uñas especialmente ahora para San Valentín o para cualquier temporada del año así que espero que alguna de estas sea de tu agrado y que la siguiente vez que vaya al salón pueda disfrutar de alguno de estos diseños así que tomale la captura al diseño de tu preferencia para que la siguiente vez que vaya al salón o tú misma crearte una de estas hermosuras. Déjame saber ahí en los comentarios cuál fue tu preferida si gusta suscríbete a este humilde espacio activa la campanita para que youtube te notifique cada vez que yo suba un nuevo vídeo y si gusta comparte el vídeo con alguna amiga para que también pueda disfrutar de alguno de estos diseños que sea de su agrado te dejaré con música para que pueda seguir disfrutando del vídeo muchísimas bendiciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!